La lucha libre cumple 88 años y San Pedro Cholula Puebla se une al festejo y es que del 22 al 24 de septiembre se llevará a cabo el Festival de la Lucha Libre y el Antojito Mexicano con Causa. Este festival tiene la finalidad de promover y reconocer a los luchadores de antaño, dinastías, arenas, entre otras categorías. El evento será gratuito y solo se pide un kilo de apoyo. Lo recolectado será entregado a personas de la tercera edad. Somando estas dos cosas tan mexicanas, pues se nos ocurrió hacer este festival en San Pedro Cholula y pues gracias por las facilidades que el municipio y todos los que han estado involucrados desde un principio cuando les contamos, pues bueno, nos aceptaron el proyecto y fue algo muy interesante porque, bueno, es para la familia, totalmente para la familia. Y bueno, el día de hoy estamos invitándolos para que se sumen, para que nos acompañen y va a haber muchas actividades que ya estaremos desarrollando. Las actividades contemplan una caravana que recorrerá Puebla Capital y culminará en San Pedro Cholula, en la que participarán vehículos tuneados, habrá un foro artístico Lucha Libre, firma de autógrafos y la presentación de una película para prevenir y hacer conciencia sobre la trata de personas. Agradecemos mucho a la presidenta municipal, Paola Angón, quien se está sumando al evento, estaba haciendo, pues le importa que San Pedro se siga destacando turísticamente, culturalmente, agradecemos mucho y pues que ella esté, bueno, que nos esté apoyando. Lo que queremos hacer en San Pedro Cholula es justamente que sea una ciudad de oportunidades en donde los emprendedores con este tipo de iniciativas puedan llevar a cabo sus eventos y que se vean reflejados en beneficio de las familias cholultecas, que haya mayor derrama, que venga más personas. Hoy en la tarde, noche, vamos a tener la visita, por ejemplo, del World Meeting Forum, que es un congreso muy importante de organizadores de congresos a quienes les vamos a presumir Cholula para que se fortalezca el destino como una opción para llevar a cabo reuniones, congresos, convenciones. Y pues bueno, no me resta más que felicitarlos por este tipo de eventos. Para mayor información, consulte las redes sociales del Festival de la Lucha Libre y el Antojito Mexicano. Recuerde que se contará con la presencia de figuras como Rey Espartano, Marta Villalobos, Psicosis, La Parquita, entre otros. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.